Tramo final de costumbres rurales. Seguimos en el establecimiento de la familia Lavaroni y vamos a ocuparnos ahora de la ración que entregan a los animales. Este es otro de los aspectos en los cuales tomaron varios apuntes durante sus viajes a los Estados Unidos, para intentar luego poner en práctica internamente algunas experiencias que ayudarían a mejorar la calidad nutricional del alimento, especialmente en uno de sus componentes primordiales como es el silo de maíz. Ellos se mostraron asombrados por la calidad de los materiales de que disponen los productores americanos y la atención personalizada que ejercen sobre el resultado de cada componente, reconociendo que para afinar la metodología del ensilado es importante mirar al norte. Y es la base de toda la comida, digamos. Si te sale mal o que no es buena calidad, como bueno, se ha estado jugando todo este tiempo por el tema de por ahí la seca, por ahí una cosa, por ahí la otra. No es que no sale bien tratar de hacerlo lo mejor posible, porque es la base de la comida, ¿no? Si no de ahí después, bueno, tenés que acomodar con todas otras cosas, que en espeler, con grano, y... O sea, tratar de hacer la mejor calidad en el maíz, ¿no? El trabajo de picado es realmente fundamental para lograr un buen silo de maíz, y esta materia es generalmente cubierta por prestadores externos. Por ello, Lavaroni destacó la importancia de encontrar un contratista de confianza con quien poder sostener en el tiempo la relación de trabajo. Quien brinda dicho servicio a esta empresa es Rogi Benassi, radicado en la localidad de Alto Alegre, elegido primeramente por el equipo que dispone, su conocimiento del tema, y la predisposición para trabajar conjuntamente con el dueño del campo a fin de obtener el mejor resultado. Está abierto a como uno también, por ahí, aprender con todo, ¿no es cierto?, como de hacer bien las cosas, de la regulación de la máquina, todo por ahí, o sea, tratar de regular todo lo mejor posible la máquina en el grande del picado, el cracker y todas esas cosas, porque, o sea, ahí está un poco el, digamos, el éxito de todo, ¿no? En estos últimos cinco años, si yo tengo que hacer una curva de aprendizaje de los contratistas o de capacitación en los contratistas de picado, es una curva recta, lineal, tremenda en cuanto a que se entendió lo básico y los distintos puntos que debe considerar ese contratista para la excelencia de esa palada que sacamos, decilo, conservado meses, días o años. Antes teníamos que decirle, che, pone el cracker, che, fíjate el picado que me estás haciendo, largo, corto, che, ¿qué pasa con la contracuchilla? Che, tenés todas las cuchillas puestas, ¿por qué me desgarra? ¿Por qué tenemos irregularidades en ese tamaño de picado? Bueno, creo que todas esas cosas son fundamentales y creo que el contratista está entendiendo de que, como así nosotros, tenemos que darle confort, darle calidad a esa vaca para que nos produzca y a esa leche que nos produce darle el valor agregado, porque si no quedamos fuera del sistema, creo que el contratista entendió de que si él no juega ese partido, queda fuera de la cancha. La rutina para un equipo de labores es muy diferente entre un tambo sistema estabulado y otro convencional, pero en ambos casos, como ya destacamos, es fundamental la unidad y el compromiso del grupo humano. Es por ello que, partiendo del asesoramiento del ingeniero Briner, se trabaja fuertemente en la capacitación y la motivación del personal, haciéndolos partícipes de las decisiones y concientizándolos para enfrentar un modelo que seguramente altera todos los esquemas conocidos hasta el momento. En este trabajo, más de todo, si no hay equipo, no hay resultado. Y todo tiene que ser importante, desde el que traen las vacas hasta que ellos quedan las órdenes. O sea, todos son parte del equipo. Para tener buen resultado, hay que hacerlo sentir que todos son parte. Todos son importantes en su lugar, pero todos son importantes. Si no, no hay buenos resultados. O sea, un poco Gustavo el encargado de eso, ¿no es cierto? Nosotros estamos un poco más, no digamos afuera, pero es él el que está encargado siempre de, o sea, con la gente, de ir viendo y para hacer bien las cosas, viendo todo, que animales enfermos, que el poco de, como hablábamos antes, de la calidad de leche, el nacimiento, apariciones, para tener bien, o sea, la comida distribuida, llegar con la comida en el horario que hay que llegar y todas esas cosas, ¿no es cierto? Para que todo, o sea, que funcione de la mejor manera, ¿no? Simplemente se le habla, se les hace sentir útil, para que, entonces, que ellos también defiendan lo que están haciendo y se sientan bien. ¿Y hacia dónde uno quiere ir? A ver, si hay un éxito, todos lo hacemos cargo del éxito, todos somos culpables de ese éxito, y si hay un problema, también todos somos culpables. Conocimos así un típico establecimiento lechero de la denominada Cuenca de Villa María, que rompe, de alguna manera, ese mito de que la tecnología, o sobre todo, las estructuras que vemos en los tambos de regiones como Norteamérica o Europa, no son viables en los modelos productivos de nuestro país. Les deseamos la mejor de las suertes a la familia Lavaroni para que puedan reponer todo lo que el viento se llevó y seguir adelante con este proyecto que demuestra que el concepto de excelencia no tiene relación con el tamaño de la empresa. A ustedes, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!